El aeropuerto El Dorado comenzará a realizar parte de sus operaciones con energía solar el primer trimestre de 2019, lo que permitirá ahorrar la energía equivalente a la que consumen 1.500 hogares durante un año. A partir del primer trimestre del próximo año, el aeropuerto internacional El Dorado se iluminará con energía solar. Con este proyecto El Dorado se convierte en el aeropuerto con la instalación fotovoltaica más importante de América y hace parte de un plan mucho más completo y es volver al aeropuerto El Dorado completamente verde. En la instalación del proyecto fotovoltaico, la ministra de Transporte, Angela María Orozco, dijo que Colombia tiene que prepararse para la transición energética y en especial en el sector transporte. Es el comienzo de una agenda conjunta frente al tema movilidad, infraestructura y energías renovables. Con esta infraestructura se podrá generar menor temperatura en el terminal y se reduce la huella de carbono. Para generar un ahorro en el consumo energético del aeropuerto de cerca del 12%. Con la inversión en esta iniciativa se dejarán de emitir 1.375 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale al oxígeno de 76.000 árboles. Tenemos una inversión alrededor de los 10.000 millones de pesos. Debemos estar terminando de la instalación de los paneles solares hacia el mes de febrero, marzo del año entrante. El proyecto de energía solar en El Dorado se convierte en el más grande de América Latina construido en un aeropuerto.